Oh, here you are, face to face in this tragic bar ¿Me arrepiento? Ok, ya sabes que me llegó la X-Tool D1 y en estos días he estado probándola pues paso a paso. Hicimos varios proyectos, entre ellos unas botellas grabadas que la verdad quedaron geniales. Te voy a dejar todo el proceso en la descripción de este video para que puedas ver cómo hacerlas tú mismo. Pero en cuanto a corte, solamente hemos hecho este proyecto que es un rompecabezas. Este material no es exactamente madera, más bien es cartón prensado. Y lo compré en una tienda local que trabaja con todo esto a nivel industrial. El primer corte fue un éxito, aunque se quemó un poquito a los lados y la verdad tardó bastante en realizar este proyecto. Pero para ese momento no tenía ninguno de los accesorios. Así que con la magia de la edición vamos al momento que los recibí. ¡Lo que llegó! Yo compré esto que se le llama Honeycomb. Este es el tamaño de la caja, pesa un poco. También pedí el Air Tool Assist, este de acá. Se me ocurrió hacer varias pruebas. Ya probamos la X-Tool D1 sin usar ningún accesorio, ni siquiera el Honeycomb. Que realmente es muy importante porque da aire entre la base del material y pues el láser y demás. Pero te voy a explicar todo eso más adelante. Vamos a ver cómo viene el Honeycomb. ¡Wow! Esto sí pesa. ¡Uf! Aquí dice, estos son los protectores de esquinas, estos de acá. Este es un imán y creo que ya solamente eso es lo que trae. Trae el tape para ponerle detrás y poder pegarlo. Así que nada, mañana les cuento cómo nos va haciendo nuestros proyectos probando estas herramientas y también la instalación del Air Assist. Ya es el otro día. Así que vamos a diseñar este proyecto para llevarlo a la X-Tool D1. Tenía mucha emoción y de verdad pensé que sí lograría el corte. Pero el clima no estaba bueno y había mucho viento. Así que tengo mis sospechas, pero no estoy segura. ¿Crees que se quemó de esta forma más en los lados por el hecho de estar afuera con mucho viento? Te leo en los comentarios. Es tiempo de refuerzos, así que siguiendo las recomendaciones vamos a instalar el Air Assist. Para instalar el Air Assist en la X-Tool D1 vamos a utilizar todo lo que viene en la caja y adicional vamos a necesitar también un tipo de destornillador como este. Luego de leer las instrucciones te guío paso a paso. Lo primero que vas a hacer es colocar este plástico blanco en esta boquilla de acá, en esta salida. Y luego vas a introducir esta pieza negra con el borde azul. Finalmente vas a colocar la manguera y por esta parte hemos terminado. Ahora vamos a utilizar la herramienta más finita de las que vienen en el paquete. Y al desmontar el cabezote del láser vamos a retirar el plástico naranja. Para esto vamos a apoyarnos en estos tornillitos de acá abajo. Luego vamos a retirar estos tornillos de los lados para colocar esta plaquita de metal. Esto es para ayudar a sostener el tubo por donde vendrá el aire. Bien, aprovecho para decirte que es bueno limpiar el lente. Esto lo vas a hacer con alcohol y un pañito bastante delicado. Y puedes asegurarte de que quede seco al momento que ya termines de limpiarlo. Ahora, esta es la parte más importante porque esto es lo que le va a poner el aire al láser al momento de que esté cortando. Esta parte de acá la vas a colocar asegurándote de que le coloques el tornillo que lo puedes colocar con la herramienta más grandecita que ya viene en el paquete. Y luego vas a volver a colocar la parte naranja. En este momento los tornillos que retiraste al inicio pues lo vas a volver a colocar aquí para que esté bien asegurado. Finalmente vas a atornillar esta pieza aquí de esta forma colocándola por el hoyito naranja pues va a estar alineado a la parte que recibe el aire. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle la manguera que es donde estará distribuido el aire. Lo colocas por acá y lo bajas hasta el final y listo. De esta forma ya tendrás tu Air Assist instalado. Te recomiendo que guardes todas estas herramientas pues pueden ser importantes para un futuro mantenimiento. Para asegurarnos de que ya todo está instalado aquí está el Honeycomb y nuestro Air Assist. Que se prende en este botón de acá. Bien, ahora instalado es tiempo de la prueba número 2. Estaremos utilizando el mismo diseño y la misma configuración. En este proceso de corte me estoy dando cuenta que al terminar el fase número 3 básicamente la máquina ya había terminado de cortar. O sea, lo que en ocasión anterior había logrado con 6 cortes y básicamente me di cuenta que al tercer corte la máquina ya había terminado de cortar por completo el proyecto. Así que no estaba 100% segura de que todo estaba completo y lo que hice fue verificar en la pieza que al momento no estaba cortando el láser y me di cuenta que efectivamente sí había terminado de cortar. En ese momento lo que hice fue detenerlo en la computadora y ya luego entonces retiré el material y efectivamente todo estaba cortado. Así que con el Air Assist básicamente reduje el tiempo de corte en este material. Además de que no está quemado. ¡Yay! Ahora sí estoy súper entusiasmada de seguir cortando utilizando el Air Assist. Lo único malo es que en esta temporada de huracanes está muy difícil yo tener que salir al patio a cortar. Pero igual me encantaría saber qué recomendaciones me das para cortar con esta máquina. Te leo en los comentarios.